Crónicas 23 Crónicas 24 Crónicas 24 Crónicas 24 Para quemar incienso ante Yahvé, para servirle y para bendecir en su nombre por siempre. Catorce En cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Levi. Quince hijos de Moisés, Gersom y Eliezer. Dieciséis hijos de Gersom, Sebuel, el primero. Diecisiete hijos de Eliezer, Rejavías, el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rejavías fueron muy numerosos. Dieciocho hijos de Yisar, Selomit, el primero. Diecinueve hijos de Hebrón, Yerías, el primero. Amarías, el segundo, Yajasiel, el tercero y Yegamam, el cuarto. Veinte hijos de Utsiel, Micá, el primero y Yisías, el segundo. Veintiún hijos de Merari, Magli y Musi. Hijos de Magli, Eleazar y Kiss. Veintidós, Eliezer murió sin tener hijos. Sólo tuvo hijas, a las que los hijos de Kiss, sus hermanos, tomaron por mujeres. Veintitrés hijos de Musi, Magli, Eder y Yeremoth. Tres. Veinticuatro, estos son los hijos de Levi, según sus casas paternas, los cabezas de familia, según el censo de ellos, contados nominalmente uno por uno. Estaban encargados del servicio de la casa de Yahvé desde la edad de veinte años en adelante. Veinticinco. Pues David había dicho, Yahvé, el dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo y mora en Jerusalén para siempre. Veintiséis. Y en cuanto a los levitas, ya no tendrán que transportar la morada, con todos los utensilios de su servicio. Veintisiete. Conforme a estas últimas disposiciones de David, se hizo el cómputo de los hijos de Levi de veinte años. Para arriba. Veintiocho estaban a las órdenes de los hijos de Aarón, para el servicio de la casa de Yahvé, teniendo a su cargo los atrios y las cámaras, la limpieza de todas las cosas sagradas y la obra del servicio de la casa de Dios. Veintinueve. Y así mismo tenían a su cargo disponer en filas los panes, la flor de harina para la oblación, las tortas sin levadura, lo frito en la sartén, lo cocido y toda clase de medidas de capacidad y longitud. Treinta. Tenían que estar presentes todas las mañanas y todas las tardes, para celebrar y alabar a Yahvé. Treinta y uno. Y para ofrecer todos los holocaustos a Yahvé en los sábados, novilunios y solemnidades, según su número y su rito especial, delante de Yahvé para siempre. Treinta y dos. Guardando en el servicio de la casa de Dios el ritual de la tienda del encuentro, el ritual del santuario y el ritual de los hijos de Aarón, sus hermanos.